Hola chicas, hola chicos Bueno pues os traigo como veis en el título La reseña de la paleta Norvina de Anastasia Como sabéis es la tercera que sacan Y que, bueno, en este formato Y es esta, esta vez en Malva Mi color Es en terciopelo La gente dice que no les gusta porque es muy sucia Yo os digo, tengo las tres paletas impecables Acabo de hacerme ahora mismo este look Que luego veréis a continuación Y veis que está impecable Se limpia perfectamente con un cepillito de ropa Y se limpia perfectamente No tiene problema ninguno Y si la mancha es un poquito más fuerte Pues con un paño ligeramente humedecido Ligeramente para no transmitir la humedad a las sombras Y queda perfecta Yo no la he limpiado Pero fijaros, me he maquillado hoy con este look Utilizando sombras bastante oscuras Y ya la veis que está completamente impecable Por detrás trae esto Y como siempre es súper finita No tanto como las de Zoeva Pero muy finita No pesa mucho A pesar de que trae un gran espejote Que yo todavía no le he sacado el plastiquito Porque yo estos no suelo usarlos Luego viene así Como siempre Trae una brocha Con el anagrama de Anastasia Aquí pues para depositar sombra Y aquí para difuminar Bien, pues estos son los colores que trae Son preciosos Es muy bonita Está formada por 14 sombras 7 mate Y 7 con brillo Y alguna con purpurina Bueno, y vamos a empezar con el rostro Yo tengo todo aplicado Todas mis cremas Bien, lo primero que voy a hacer Es aplicarme una prebase de rostro Y hoy voy a utilizar Esta de Hank Uber De agua de coco De Too Faced Que es una cremita blanca Y que la aplico con las manos La estoy utilizando para aprovecharla Aunque me gusta bastante más El profesional Pero de todas formas Pues hay que utilizar Lo que tenemos Y entonces La utilizo No me gusta nada este olor Así como el spray Si me gusta Esta no me gusta nada Porque no me gusta el olor Me resulta desagradable Bueno, como base Voy a utilizar Esta CC Cream De Mary Kay Que la he utilizado bastante en el verano Y me va bastante bien Como voy a utilizar la rotatoria Voy a utilizar muy poquita cantidad Porque ya sabéis Que la rotatoria Necesita muchísima menos cantidad He hecho Muchísima menos cantidad De todos los productos Pongo varios puntos Pero si os fijáis Llevan muy poquita cantidad No está nada cargado Si no, no queda bien He escogido este cabezal Porque para las CC Creams Es menos compacto Y las aplica mucho mejor Que el otro Para las más fluidas Si que utilizo el otro Pero para las BB Creams CC Creams Este Bueno, pues la ponemos en marcha Y empezamos Ya sabéis Que no hay que hacer El movimiento rotatorio Eso lo hace ella Simplemente Llevarla de un lado a otro O de arriba a abajo Pero no rotar Yo estoy encantada Con esta brocha La verdad Que no hay que hacer Y como veis La deja perfectamente aplicada Para dar un poquito De color a mi rostro Voy a utilizar estos Que bueno Los tengo usadísimos En nada Me parece que voy a tocar pan Y eso que no tienen tanto tiempo Pero es que los estoy utilizando Muchísimo Y voy a utilizar El cabezal de polvos De la rotatoria En principio Parece que lo carga mucho Pero luego Lo difumina Perfectamente Y como veis La deja perfectamente aplicada Hoy voy a hacer Voy a hacer el rostro La paleta de rostro De Naked Que ya sabéis Que tiene una parte En crema Y otra en polvo Esta sería La parte en polvo Y Del otro lado Con el espejito En el medio Serían Los Productos en crema Yo voy a utilizar En polvo Y voy a utilizar El cabezal También De los De contorno Ahí está Y allá vamos Y como colorete Hoy voy a coger De la paleta Chequetón De Benefit El Rocater Que ya lo veis Que lo tengo Muy usadito Voy a Cambiar El cabezal Y poner El cabezal De colorete Y allá vamos A mi me encanta Como aplica El colorete Este Esta brocha Me gusta mucho Porque lo difumina Muy bien Y queda Fijaros Súper Grisito Ahí lo veis Muy Colorado Pero ya sabéis Que no lo va a estar Después Y con el rostro Hemos Acabado Bueno He tenido Que poner El El ventilador Porque me estaba Asfixiando Hace todavía Muchísimo calor Aquí Voy a hacer ahora Las cejas Y voy a utilizar El lápiz De Benefit El número 3 Que es el que Me va mejor Peinamos Para sacar Posibles restos De maquillaje Y para ponerlas En su sitio Y vamos Dibujando Pelillos A toquecitos Me decía una amiga Oli Concretamente Que no sabía Hacérselo Esto Es muy Sencillo Yo me imagino Que las chicas Que se dibujan La ceja Ancheándola Y haciendo Un dibujo Diferente Al que tienen Pues Que será Más complicado Pero El darle Un poquito De color Y rellenar Un poco La ceja Darle un poquito De volumen A las que tenemos Las cejas Muy finas Pues Realmente Es muy sencillo Vamos haciendo Dibujando Simplemente Pelillos A trazos Y como veis Queda Muy bien La diferencia Ahora Se ven Las cejas Que es Que es mi única Intención A mi Esas cejas Perfectas Que se llevan Ahora Completamente No se como Decirlo Cuadradas Aquí Anchas Y tal No me gustan Como os decía En otro Vídeo Hay que adaptar Las cosas A nuestro A nuestro Rostro Y a mi Este tipo de cejas No me quedan bien Y yo Como las tengo Tan cortitas Y tan poco Espesas No necesito Fijarlas Si vosotros Las tenéis Más gruesas Pues las fijáis Con un fijador De cejas Que hay un montón De ellos En el mercado Yo para definirlas Un poco Utilizo Este lápiz De Sephora Que está Muy muy bien Y simplemente Las perfilo Alrededor De forma muy suave Para Dejarlas Muy definidas Como base Para el párpado Hoy voy a utilizar El Soft Ocre De MAC Lo utilizo Muy muy a menudo Y lo voy a aplicar Con la 142 De Zueva Y me lo aplico Por todo El párpado Móvil Y fijo Voy a aplicar Corrector Y es el Touché Clat De Yves Saint Laurent Pero en Bueno Pues el formato Aquel que habían sacado En un aniversario Creo Y lo voy a difuminar Y lo voy a difuminar Con la E61 De Morphe Que es esta Que me encanta Porque lo hace De forma muy suavita Y muy bien Bueno Bueno pues Ya vamos Con los ojos Y con la paleta Esta es Ya veis que la tengo Usadita Y voy a utilizar La Incense Que es esta Y voy a utilizar La E28 También De Morphe Me están encantando Estas brochas De Morphe Hoy Lo he colocado De otra forma Para ver si me veis Mejor así De frente Y Empezamos A aplicarlo De la banana Hacia arriba O de la cuenca Hacia arriba Y lo difuminamos Lo bajo bien Hasta el párpado Porque después Lo quiero unir Abajo Al final Para la cuenca Y el acento Voy a utilizar La pasión Que es preciosa Pero Que es muy oscura Y hay que Andar con Cuidadito Y prefiero Coger Una brochita Más Más Cerradita Que es La 221 De Zueva Es preciosa Es precioso Este color Me gusta Muchísimo Y lo voy a poner En el párpado Móvil En las dos Esquinitas Dejando Dejando Un hueco En el centro Dejando Dejando Y con la sombra anterior y la brocha anterior, volvemos a dar un poquillo subiendo hacia arriba para sacar el corte. Como color principal en el centro del párpado voy a utilizar el Wild Chal, este, y lo voy a aplicar con la 234 de Zueva, no sé si veréis, sí, 234 de Zueva. En la esquina externa voy a aplicar el Celestial, que es una pasada de color. Voy a utilizar la misma brocha pero por el otro lado. Reaplico un poquito el Passion y vamos a utilizar el Tattoo Liner para hacer un delineado muy finito. Con una brocha muy finita, esta es de punta de lápiz pero muy pequeñita, de Zueva. Y con la Passion vamos a darle un poquito muy a ras de las pestañas. Y con una brocha un poquito más suelta pero también muy en punta de lápiz, esta es la de Essence, y con la sombra primera, la Incense, ahumamos un poquito. Y voy a hacer la línea de agua en... En base clarito... Para abrir un poquito... La mirada para que no vaya tan oscuro el ojo. Aplicamos máscara, voy a utilizar la de Mecha Forever. Aplicamos máscara, voy a utilizar la de Mecha Forever. Y por último, la Rolet. Primero por la parte convexa. La verdad que se están acabando, la de Mecha Forever está casi casi acabada. Y esta... Casi casi también. Poco le falta ya. Y ahora por la parte cóncava. O sea, por la cucharita. Como labial voy a utilizar el 203 de Mecha Forever, de los Liquid Artist. Como toque final voy a utilizar los Guerlain, los meteoritos de Guerlain. Pero en este caso voy a utilizar los compactos. Ahora que ya han venido del camping, voy a utilizar los compactos. Y con este brochón de Sephora. Y para darle un toque más fresco al look, y que además nos dure más, voy a pulverizarlo. Y con el nebulizador que os enseñaré, o ya os habré enseñado en unas compras de Amazon. Dentro tengo el tónico de Akai, que para mí es, en este momento, el mejor tónico, el mejor fijador, el mejor refrescante de la piel. Estoy encantadísima. Y fijaros. Bueno, pues, lo damos por todo el rostro. Es súper agradable. Te podrías estar así un montón de tiempo. Y listo. Hoy creo que con este look irá perfecto el Opium Noir de Yves Saint Laurent. Así que le vamos a dar un toquecito. De forma muy suave. Yo que suelo echar bastante, porque este es muy, muy fuerte. Bueno, chicas, pues este es el look que os propongo hoy con la paleta Norvina. Os lo voy a acercar un poquito para que lo veáis mejor. Y ya me diréis qué os parece. Y este es el look. Espero que os guste. Que os haya entretenido. Y nos vemos prontito en el próximo vídeo. Un besito a todos y a todas. Y portaros bien. Chao, chao.